... Muy buenas tardes a todas y a todos y muy bienvenidos a la Gala Feng Shui Barcelona 2013 del año de la Serpiente especialmente a aquellos que me parece que habéis venido de bastante lejos para estar a acompañarnos en esta jornada Como sabéis el Feng Shui es un conocimiento milenario que en estos momentos que vivimos tan concursos creo que se puede apreciar con unas técnicas y herramientas muy sofisticadas y de una eficiencia intudable Para compartir con nosotros este conocimiento contamos hoy con Sara Escolá que es la directora ejecutiva de Wall of Feng Shui que compartirá con nosotros Hola, sí, este sí Hola, buenas tardes ¿Cómo estáis? Bueno, muy bienvenidos Vamos a ver si nos acopla el micro Sí, vamos a dar comienzo en este instante a esta gran gala de Feng Shui 2013 que hemos preparado con nuestras mejores intenciones y deseos para que todos tengamos el mejor año 2013 posible Vamos a empezar ¿Se me escucha bien? Sí Perfecto Bueno, como sabéis como lo habéis visto en el programa vamos a empezar con una conferencia de Feng Shui en la que os voy a explicar en dos horitas más o menos lo que son las predicciones y curas para el año de la serpiente de agua el año 2013 que sabéis los que seáis practicantes de Feng Shui sabéis que empieza el 4 de febrero el año es decir, pasado mañana para lo que son las curas de brújula que vamos a ver hoy el inicio del año lo tomamos por calentario solar que es el lunes, día 4 y luego hay otro inicio de año chino por calentario lunar que es un inicio un poco más espiritual más festivo que sucede el 10 de febrero bueno, luego os explicaré un poquito más completamente qué es esta cosa de que tengamos dos calendarios pero bueno, Feng Shui Vien es que todo el rato tenemos esa dualidad manifestada en todo lo que hacemos el in y el yang por lo tanto tenemos también un calendario limpio y un calendario yang Bueno antes de empezar a explicaros lo que son las predicciones y las curas quiero anotar algo que es muy importante y es que todo lo que vamos a ver ahora no son cuestiones sueltas no son trupos inconexos y sin sentido sino que son técnicas que están todas ellas fundamentadas en las leyes de la creación y las leyes del funcionamiento del universo que han sido estudiadas por grandes maestros desde hace miles de años son técnicas que están interrelacionadas entre sí y que están todas fundamentadas en una ley universal que os explicaré muy brevemente veréis que podéis encontrarla en todas las filosofías de sabiduría ancestral que es lo que decimos la teoría o la sí, la teoría de la trinidad el triángulo de la creación los tres no hay dos sin tres que decimos en occidente esto tiene una explicación también metafísica lo que vamos a ver hoy está abarcando a la ley de la trinidad del siguiente modo vamos a aprender a activar las tres suertes las tres suertes que trabajamos en Feng Shui que es por un lado la suerte del cielo la suerte de la tierra y la suerte del hombre difícilmente vas a obtener resultados en tu vida si activas una sola de las tres suertes por eso hoy en día en las últimas décadas en los últimos años que estamos experimentando un auge de técnicas o de disciplinas que nos ayudan a encontrarnos mejor a tener mayor bienestar a activar nuestra riqueza nuestra salud nuestras relaciones hay algunas personas que se quejan bueno es que esto no me está funcionando aquí yo otro yo hice tal cosa y no me funciona bueno hay que tener en cuenta que hay que comprobar cual es el fundamento de cada una de las técnicas que estamos trabajando por eso os digo antes de empezar a dar las escuras en que se fundamentan estas cosas las estamos fundamentando en esta trinidad si aplico solo si activo solo la suerte del cielo no me va a trabajar en la tierra quizá obtendría algunos beneficios a nivel espiritual pero no en el terreno material si activo solo la suerte en la tierra o si activo solo la suerte de la tierra y la suerte del cielo y no activo la suerte del hombre ¿qué significa eso? pues que pongo todas las curas activo pongo todos los potenciadores los protectores para activar y protegerme de las suertes del cielo y de la tierra y luego me siento en el sofá a esperar que no sucedan las maravillosas cosas que me tienen que suceder este año probablemente no me van a suceder porque no estoy activando la suerte del hombre bien entonces hoy vamos a ver cómo activar y potenciar esas tres suertes ¿con qué vamos a abarcar la suerte del cielo? bueno vamos a ver lo que son las predicciones para los doce signos astrológicos seguramente sabréis que los doce los signos astrológicos son representan unas constelaciones que hay en el cielo en el universo obviamente hay más de doce constelaciones las doce constelaciones que tomamos como signos astrológicos son las que coinciden con la eclíptica con el anillo eclíptico que es el que dibuja la Tierra cuando da una vuelta completa alrededor del Sol esas constelaciones nos influencian en el pasar del tiempo son constelaciones con las que nos alineamos con las que se alinea el planeta y por lo tanto nosotros en su transcurso alrededor del Sol por fecha de nacimiento también en el momento en el que nacemos el planeta la Tierra en el que nacemos está alineado de una determinada manera respecto a esas constelaciones y por lo tanto nos nos pertocan nos simbolizan unos signos más que otros y eso es lo que decimos de ellos hoy tigre o yo soy draco bueno entonces conociendo cuáles son los aspectos favorables y desfavorables de los doce signos puedes protegerte de los aspectos desfavorables y potenciarnos favorables y así está activando la suerte del cielo bien esto lo vamos a ver a continuación y la suerte de la Tierra la vamos a abarcar en este seminario bueno en esta conferencia a través de las ocho orientaciones del campo magnético terrestre sabéis que vivimos en la superficie de un planeta que está en un nido de una energía electromagnética que le llamamos campo electromagnético para trabajar en el magnetismo terrestre lo que utilizamos son las ocho direcciones el norte el noreste el este sureste y de vamos a ver que cada año de cada una de esas ocho direcciones nos visitan unas energías con unos aspectos favorables y unos desfavorables entonces si aprendemos a potenciar los favorables y controlar los desfavorables estamos activando esa suerte de la Tierra esas energías que se acercan desde las ocho direcciones son para los que conozcáis un poquito de Feng Shui lo que llamamos en Feng Shui las estrellas voladoras las estrellas voladoras actúan tanto a nivel natal universal es decir cuando tú llegas a una casa activa y decimos que haces nacer ese espacio entonces se produce una carta de estrellas natales para la casa pero luego esa carta hay que ir actuar en el mundo cada año con las influencias del año ese es uno de los aspectos más poderosos del Feng Shui la actualización temporal el Feng Shui no trabaja solo en los espacios hay muchas personas que recién entran a conocer este arte apasionante que es el Feng Shui y bueno se quedan con esa visión limitada de que el Feng Shui es un harmonizador de espacios y si lo es pero también es un harmonizador de tiempo si dejamos por fuera la dimensión tiempo en el Feng Shui lo estamos dejando cojo es como este trípode que tenemos aquí en el centro tiene tres patas si le quito una se cae es como lo de las tres suertes entonces el Feng Shui lo tenemos que aplicar siempre para que nos funcione en el espacio en el tiempo y en uno mismo en uno mismo como yo siempre pongo este ejemplo en mis cursos digo bueno si yo cojo una cura completa de Feng Shui y voy a ponerla en tal orientación porque he averiguado según las predicciones que en tal lugar tiene que ir un objeto tal objeto de color rojo yo voy con el objeto para ponerlo en este lugar para curar o potenciar una energía y voy pensando en que mi cuñada el otro día me dijo no sé qué cosa que me siento fatal y claro es que esta mujer no la soporto pues claro la cura no nos va a funcionar porque la suerte de la persona el chi de la persona está influenciando también en en esta acción que nosotros hacemos con respecto a la sociedad del cielo y de la tierra ¿sí? muy importante tú eres un protagonista en el Feng Shui no te puedes dejar por fuera no puedes desaparecer de las aplicaciones Feng Shui tienes que estar ahí tienes que estar ahí con todo tu ser con tu pensamiento con tus sentimientos y con tu cuerpo en armonía con esa acción que estás realizando muy bien entonces tenemos claro que lo que vamos a ver ahora no son cuestiones sueltas es una estrategia fundamentada en leyes universales estrategias muy similares que se han utilizado durante miles de años en oriente para bueno para hacer estrategias bélicas en las empresas en Hong Kong en Malaysia en Estados Unidos en muchos países de Europa incluso aquí muchos empresarios ya no mueven una silla de su de su empresa sin consultar al Feng Shui y vosotros tenéis hoy acceso a este conocimiento milenario de una manera muy desgranadita os lo voy a dar todo muy masticadito os lo voy a dar todo ya casi hecho ¿vale? os están entregando en este momento un dosier donde tenéis las predicciones y curas para los doce signos y para las nueve estrellas y vamos a hacer un repaso de lo que son estas influencias si alguien tiene alguna pregunta acerca de lo que vamos viendo podéis ir preguntando sobre la marcha levantáis una mano y os pasaremos un micro y bueno vamos a ver estas predicciones y curas para el final he preparado unos unas aplicaciones Feng Shui para la riqueza porque nos hemos dado cuenta que en estos años el aspecto que más preocupa a las personas en este país es la abundancia material la riqueza hemos preparado unas aplicaciones Feng Shui para este año concretamente para la riqueza y terminaremos con una breve meditación de consolidación de estas curas Feng Shui que aprenderéis a hacer hoy y que después podréis hacer siempre que queráis para curar vuestras casas así que bueno vamos a contar con las curas a ver si te podemos bien sí 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 bueno bueno me ha publicado lento regresar para ponerme un poquito de agua me da gusto aquí al otro lado de la mesa bueno el año de la serpiente de agua seguramente todos sabréis si lo sabíais de antes o lo habéis visto en las promociones de la bala este año 2013 es el año de la serpiente de agua no puedo abrir el agua es el año de la serpiente de agua el año anterior el que acabamos de cerrar fue el año el lagón de agua en llame ¿verdad? entonces el próximo será el caballo de fuego llame salimos del agua y entramos en el fuego el próximo año va a ser un año potente explosivo y el año de la serpiente de agua 2013 empieza como os decía el 4 de febrero de 2013 y dura hasta el 4 de febrero de 2014 o sea cuando estamos hablando del mes de enero hablamos del año anterior al calendario occidental bueno indicamos el mes de mayo que es el mes de la serpiente todos los meses de mayo de todos los años son mes serpiente así que este año 2013 en mayo tenemos doble serpiente serpiente por el año y serpiente por el mes es un mes en el que los aspectos de la serpiente están potenciados y también cada hora del reloj en intervalos de dos horas representan o simbolizan un signo y la hora de la serpiente siempre todos los años es de 9 a 11 de la mañana ahí hemos puesto un asterisco aclarando que siempre que hablamos de horarios en Feng Shui hablamos de horas solares no horas de convenidas del reloj entonces en España respecto a la hora solar vamos adelantados una hora en verano no vamos adelantados una hora en invierno y dos horas en verano o sea que de 9 a 11 en invierno es cuando mi reloj marca a ver ahora voy a hacer un lío como me hago siempre le tengo que restar una hora a la del reloj o sea que de 10 a 12 cuando mi reloj dice que son las 10 yo le resto una hora y en realidad son las 9 del sol vale o sea es la hora de la serpiente de 10 a 12 de mi reloj es de 9 a 11 solares bueno que nos trae la serpiente 2013 es un año muy alentador la verdad que podemos estar muy contentos con la entrada de este año serpiente es un año mucho más armónico más amable que el año pasado el año pasado el dragón venía muy enérgico y con varios choques la serpiente viene mucho más amable mucho más armonizada pero bueno también trae al cucho de sus obstáculos en general ahora vamos a hacer un repaso a lo que son líneas generales en general la serpiente que característica diferencial tiene la serpiente es un animal que va cambiando de forma continuamente normalmente las personas tenemos siempre el mismo cuerpo me puedo mover un poco pero mi cuerpo no cambia totalmente de forma los animales tampoco en cambio la serpiente puede ser una línea recta o puede ser una línea curva puede estar más curvada o menos depende del animal que se haya comido puede tener un bulto enorme y de repente ya no es toda estrenizada es decir cambia mucho de forma es muy cambiante así que este año 2013 podemos esperar muchos eventos inesperados podemos encontrarnos con muchas sorpresas en este año 2013 es un año amable pero sorprendente no es un año estable no te vas a sentir igual o estabilizado en todo el año sino que vas a ir viendo algunos cambios en general la energía del año viene favoreciendo los resultados cuando las las cuestiones son pensadas detenidamente la serpiente que hace va moviéndose por el desierto por el medio en el que esté habitando se va moviendo despacio tú no la ves no la oyes hasta que se da cuenta que ese es el momento concreto y el lugar adecuado ¡zas! ahí está la presa por ejemplo y en ese momento la serpiente actúa muy rápidamente es decir la serpiente es un animal de movimiento general lento pero de actuación rápida cuando se da cuenta que es el momento y el lugar adecuado así es como tenemos que actuar en 2013 para estar en armonía con la energía del año cualquier decisión importante que vayas a tomar para tu vida en este año tienes que pensarla con mucha calma dale 3, 4, 5, 6 hasta 10 vueltas más de las que le darías normalmente mucha calma no tiene que haber prisa planifica mucho planifica mucho entonces tomar la decisión pero luego en el momento en el que te des cuenta que ya ya es el momento ya estoy en el lugar ahí tienes que actuar rápidamente ¿bien? pensar con calma y actuar con rapidez ese es el secreto del éxito en 2013 es un año también que facilita el desarrollo personal y el aprendizaje de nuevos conocimientos muy bueno para estar en armonía con el año durante 2013 si te apetece realizar actividades de desarrollo personal si de repente si quieres que te apetece incluso artísticas también si de repente te apetece pintar quinta hace tiempo hace años que querías escribir un libro y no acabas de encontrar el momento este año es muy buen año para escribir un libro siempre has querido aprender masaje tailandés y nunca has podido este año hago curso de masaje tailandés es un año muy bueno para adquirir nuevos conocimientos y desarrollar tus habilidades internas activa los romances si eso también es un buen año para el amor y la belleza hay que dedicarle tiempo a la pareja si uno tiene pareja estable hay que dedicarle tiempo a la pareja porque si no el romance se le va a ir para otro lado es un año muy apasionado el amor viene vibrante muy despierto en depende de que casos demasiado en depende de que casos pero tenemos mucha pasión este año así es que para las personas que no tienen pareja y desean tener una pues es un año muy favorable para encontrar pareja para los matrimonios que bueno ya llevan un tiempo juntos y quieren seguir juntos dedíquense mucho tiempo el uno al otro porque hay peligro de aparición de terceras personas en parejas ya establecidas por ese espíritu romancero con el que vienen las serpientes este año las relaciones sociales la comunicación y los contactos profesionales están en auge y serán muy favorables hay que hay que entrar en contacto con mucha gente este año para estar también en armonía con las líneas del año bueno pues si hay convenciones ferias reuniones sociales o relacionadas con tu profesión te interesa estar en ellas es un año que viene muy comunicativo ¿tenéis vídeo? ¿leís que sí? ah pues ¿luís? ¿o alguien? ¿puedes avisar? ¿eh? ¿hay ahí? vale yo como siempre tengo calor cuando hay una conferencia en mi mente porque estoy estupenda pero vale que estoy en profesor abrigo bueno es un año en el que te interesa participar en reuniones sociales tanto sociales como profesionales hablar con mucha gente va a ser muy fácil crear también grupos de colaboración encontrar colaboradores colaboradores con los que realizar tu profesión crear nuevos grupos sociales también encontrar amigos encontrar parejas es un año muy sociabilizado si te quedas en la cinta solo o en tu circulito cerrado de gente no estás en armonía con el amor el año te dice sal a la calle y habla con la gente y bueno así como a nivel muy general los desastres naturales se verán reducidos en general respecto al año anterior que venía mucho más en choque y una nueva sensación de paz y armonía empieza a emerger este año todavía no a consolidarse pero sí la serpiente de agua nos trae la esperanza sólida del inicio de un ciclo de más paz y armonía en general en el planeta tanto a nivel político como económico como social aquí tenemos una serpiente de agua no sé si hay alguien que tenga fobia en las serpientes porque tenemos unas quintas como dos de serpientes hoy ¿sí? bueno vamos a ver la carta de cuatro pilares del año no voy a entrar mucho a lo que es el análisis bueno esta es una carta de cuatro pilares los que hayáis estudiado un poquito de Feng Shui seguramente os sonará por si hay alguien que no sabía nada de Feng Shui antes o nunca había visto una carta de cuatro pilares o se lo digo así muy rápidamente según el fecha de nacimiento la hora día mes y año en Feng Shui calculamos un elemento uno de los cinco elementos chinos un tronco celeste que siempre es un elemento en su polaridad yin o yang y una rama terrestre que es uno de los doce signos con su elemento adjunto es como una carta astral o una carta astrológica de las que hacemos también en astrología occidental la diferencia es que en los cuatro pilares trabajamos también los elementos así como en astrología occidental solo trabajan con el elemento adyacente al signo no trabajan con elementos en troncos sino solo el signo y su elemento adyacente en astrología Feng Shui utilizamos los elementos como troncos es decir bueno es una lectura un poco más compleja y más completa si queréis el análisis y conclusiones de lo que es una carta de cuatro pilares los que sepan un poquito de Feng Shui lo pueden decir lleva un tiempo es bueno lleva un trabajo hay que conocer las relaciones entre los signos las relaciones entre los elementos qué significa cada uno de los pilares etcétera yo no voy a entrar ahí hoy porque no nos daría tiempo es imposible sin que explico lo que es el análisis y conclusiones de toda esta teoría pues en los cursos de de BASI o PACHI qué significa los cuatro pilares bueno en este año ¿nos vamos? no nos vamos todavía eso en este año ¿por qué decimos que es un año serpiente de agua? porque veis que en el pilar del año la rama es serpiente es ara pero es serpiente de fuego no la serpiente siempre es de fuego el tigre siempre es de madera el buey siempre es de tierra y el ratón siempre es de agua es decir una cosa es el elemento que va adyacente con el signo que ese siempre es el mismo y otra cosa es el elemento con el que se combina por eso cuando tengo un pilar agua lleno con serpiente de fuego a ese pilar yo le llamo serpiente de agua lleno porque el fuego yo ya sé que está ahí con la serpiente no hace falta que lo mencione si yo digo serpiente de fuego el fuego no me está diciendo ningún no me está dando ninguna información adicional el fuego siempre está con las serpientes es como decir placa no amarillo bueno ya sé que es amarillo y placa ¿vale? ¿qué observamos? que el elemento del tronco es agua y el elemento del signo es fuego el agua y el fuego ¿qué os parece? ¿que chocan o que son amigos? chocan ¿no? el agua apaga el fuego ahí es donde vemos uno de los aspectos un poquito más desequilibrantes del año 2013 que viene con choque en el pilar del año entonces bueno esto puede producir algunos altercados relacionados con el agua y el fuego como pudieran ser pues incendios inundaciones el agua también representa la comunicación y el fuego también representa la electricidad o sea que también podrían producirse estarían en peligro algunas industrias de la comunicación industrias técnicas hay sobre todo ese tipo de peligros quizá no tanto movimientos terrestres porque la tierra está más tranquila este año sino más bien pues eso problemas relacionados con el agua y con el fuego por lo general no hay ningún choque de ramas es decir el ratón el buey el tigre y la serpiente no chocan entre ellos ninguno hay una relación de suerte que es el ratón y el buey el ratón y el buey son mejores amigos o sea que tienen una relación de suerte por lo tanto el año viene con un plus de suerte en general y no hay no hay choques de troncos tampoco es decir el único choque que hay es entre el agua y el fuego del año así que bueno en general concluimos que viene bastante tranquilo pero que puede haber algunos alternados relacionados con el agua y con el fuego y aquí vamos a ver el quesito que digo yo de los elementos del año así es como vienen los cinco elementos distribuidos en el año de 2013 es una distribución muy armónica están los cinco elementos presentes esto no sucede siempre hay años y cartas de cuatro pilares a las que les falta un elemento esto sucede muchas veces es muy corriente aquí tenemos los cinco elementos presentes y están todos bastante equilibrados predomina la madera pero no en exceso así es que bueno venimos de un año el año anterior y que la madera predominaba más tenía un desequilibrio mayor ocupaba más parte del quesito el metal estaba muy débil tenía una porción muy pequeñita estaba mucho más desequilibrado en cuanto a los elementos este año que dejamos atrás y el año de la serpiente pues bueno viene por eso decimos más amable todos los elementos pueden están compartiendo espacios bastante similares en el queso por lo tanto cada uno tiene su porción la madera está un poquito en exceso lo cual está bien y hay que aprovecharlo porque la madera es el elemento que hace el puente entre el fuego y el agua pues acordáis lo que hemos visto en la diaposición anterior que el agua choca con el fuego del pilar del año si yo tengo agua y fuego en el pilar del año y le pongo madera entonces el agua se canaliza a alimentar a la madera y la madera alimenta el fuego y el agua deja de atacar al fuego bien entonces estoy convirtiendo una relación agresiva de destrucción que sería solo agua y fuego al agregarle madera la convierto en una relación constructiva de amor de alimentación por lo tanto en el año 2013 en general hay que llevar siempre un detallito de color verde pues una una cosa pequeña porque ahora veréis que después para cada signo hay unos colores recomendados una pulserita con hoja de pequeño una pulcita de pelo verde pequeñita o sea un detalle esto va bien para alcanzar la energía de choque de agua y fuego del año en general bueno aquí tenemos los aspectos uy esto ya no me separáis muy bien aquí tenemos los aspectos astrológicos de la serpiente yo ahora me acabo de dar cuenta que no tengo reloj o sea que me tendréis que ir chivando vale ahora bueno a ver si me enrollo un poco menos porque tenemos poco tiempo aquí tenemos los aspectos astrológicos de la serpiente es lo que vamos a ver a continuación esta diapositiva sería como un resumen de toda la conferencia aquí tenemos que la serpiente está chocando con el cerdito veis esta línea recta punteada está produciendo el choque bueno está indicando el choque los signos que están enfrentados la serpiente con el cerdito la otra relación desfavorable es por cuadratura que también está marcada en rojo la serpiente está en cuadratura con el mono el cerdito y el tigre pero el mono además de estar en cuadratura es el signo de suerte es el amigo oculto es el amigo de la suerte de la serpiente por lo tanto esa relación elimina la cuadratura y el mono va a tener un muy buen año en el 2013 no tanto el jabalí ni el tigre y los otros dos amigos de la serpiente son por triángulo de armonía el gallo y el oso que van a tener un muy buen año primero he puesto esta tabla de los signos del año porque no sé si todo el mundo sabe cuál es su signo astrológico por año de nacimiento todo el mundo lo sabéis alguien no sabe su signo no sí todos bien es tu pez oye no mira si el otro aquí así uy vale el ratón uy 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 no sé que he tocado la ruedita perdón el ratón bueno el ratón al ratón no el recomendamos en general este año observa con rapidez y actúa con calma un poquito al revés de la indicación en general que estábamos dando ¿os acordáis? el ratón es el animal superviviente del fodiaco oriental suele ser un animal que tiene prisa que va rápido haciendo las cosas este año tiene que calmarse tiene que calmarse y estar muy atento observar con mucha atención las situaciones para entonces actuar con calma pensando incluso mientras actúa está gravitando la estrella favorable uno sobre el estilo del ratón este año y respecto al año anterior empeora un poco solo levemente en los negocios al ratón le va a ir bien pero siempre y cuando piense con calma antes de tomar cualquier condición y sobre todo respecto a lo que sean aperturas inicio de nuevos negocios o aperturas en el amor como a nivel general ya sabes que es un año en el que el amor viene potenciado la pasión viene potenciada en concreto para el ratón esa potenciación está como aumentada es decir el ratón tiene muchas posibilidades de encontrar una nueva pareja o de implementar el amor o la pasión en su pareja actual también en las relaciones a las personas del signo ratón les interesa participar en organizaciones y trabajos de equipo este año y también deben aprovechar el asesoramiento que brinden las personas de su entorno de su círculo social o familiar más cercano ¿cuántas personas del signo ratón tenemos hoy en la sala? ¿puedes levantar la mano? 1, 2, 3, 4, 5 ajá bien bueno vais a tener victorias inesperadas es decir la suerte de la victoria está de vuestro lado este año lo que más va a traer esa suerte a vuestras vidas es que desarrolléis vuestras capacidades y vuestro conocimiento y también vuestras capacidades artísticas es importante que pongáis tiempo y energía en realizar en avanzar en los conocimientos que ya tengáis en adquirir nuevos conocimientos o en realizar algún tipo de actividades artísticas porque eso es lo que va a activar vuestra suerte este año por otro lado tenéis que controlar los gastos y no se recomienda entrar en inversiones de riesgo para los ratones este año puedes invertir pero que no sean muy riesgosas los mejores meses son septiembre diciembre y enero de 2014 si tienes que firmar algún contrato realizar alguna acción muy importante en este año mudar etcétera pues si lo puedes hacer en uno de estos meses sería mucho mejor las mejores horas también en horario solar son de 5 a 7 de la tarde y de 11 de la noche a 3 de la madrugada y al ratón le recomendamos este año revista con algún complemento azul corbata o pañuelo en reuniones importantes les ayudará a implementar su poderosa comunicación y para el ratón estamos recomendando este año el amuleto de los cuatro amigos porque activa las relaciones con los familiares yo aquí tengo completamente para enseñaros el trino el amuleto de triángulo de ratón el dragón y el mono que activa la energía del agua y es el amuleto pues bueno de suerte y activación para el ratón este año también lo puede usar el mono y el dragón a ver si soy capaz de ir un poco más rápido de no dejarme nada siguiente ahí a ver el güey sí bueno eso bueno al güey jugoso le recomendamos que medite cada paso y lo dejo en determinación este está más en línea con la recomendación del año tiene la estrella excelente la estrella reinante 8 gravitando sobre su signo tanto el güey como también el tigre este año cuántas personas güey tenemos en la sala a ver una dos menos güey ya se incluyen dos el güey es un animal es el más confiable de todos los animales del loros con pochines ante un güey puedes confiar casi ciegamente son muy confiables muy trabajadores muy fieles bueno entonces este año tienen muchas posibilidades de tener muy buena suerte porque tienen la estrella reinante gravitando sobre su signo pero es importante que activen esa suerte es decir hay que activar la estrella 8 con las propiedades que veremos en las diapositivas siguientes y también armonizarse con el año con todo esto que estamos viendo tiene un año de grandes posibilidades en los negocios tiene la suerte celestial de su lado la estrella 8 para el amor también está muy propicio el siglo del güey es uno de los que están mejor este año en las relaciones se juntará de grandes inversiones de ampliar su círculo social que esto viene también muy en línea con la predicción para el año la salud en general tiene una buena salud pero no está muy afectado el güey este año es uno de los mejores va a sentirse capaz de muchas cosas tiene que utilizar su creatividad y no olvidar mantener los pies en la tierra porque a veces cuando los signos vienen muy bien aspectados a uno se le despegan un poquito los pies de la tierra ¿no? es que no se se eleva un poquito demasiado por encima del suelo y entonces luego al caer bueno tienes un golpe entonces para no caer mejor mantener los pies bien asentados en la tierra ahí tienen los mejores meses las mejores horas y al güey uoso es el que le recomendamos este año llevar algo dorado llevar algo dorado complementos dorados o metálicos y el color rojo también será un color muy favorable para el para el oso güey tenemos el triángulo creo que en sí del oso y güey aquí con el gallo y la serpiente el güey es uno de los osos uno de los animales que hace triángulo con la serpiente que es el signo del año y por lo tanto todas las personas que sean del signo gallo, serpiente o güey este triángulo de armonía le traerá armonía en su vida en sus relaciones profesionales sociales lo puedes utilizar para guardarlo en las carpetas por ejemplo profesionales si quieres en los archivadores puedes llevarlo en el coche si sueles viajar mucho en el coche puedes llevarlo en el bolso o en la cartera bien y continuamos con el tigre ahí muy bien al tigre le decimos que planifique con calma el proyecto de futuro el tigre empeora levemente este año suerte que tiene la estrella 8 gravitando sobre su signo pero este año no es uno de los mejores para el tigre tiene que planificar bien todas sus acciones pensar o sea el tigre tiene que organizarse mucho con el año en ese sentido que os he explicado antes de pensar bien darle muchas vueltas pero no vueltas a lo loco sino intentar ver esa misma cuestión sobre la que tiene que tomar una decisión la tiene que mirar desde diferentes ópticas conjuntarlo con diferentes personas tener diferentes visiones para entonces después tomar una decisión los tigres son ¿cuántos tigres tenemos hoy en sala? a ver uy que poquito es uno dos tres bueno los tigres son son signos como muy atrevidos muy de la acción el atrevimiento y venga para el andro este año tienen que calmarse un poquito si van a seguir para el andro corren peligro de caerse en el matrimonio deben dedicarse tiempo a la pareja porque les gravita también un tema de posibilidad de peligro con terceras personas no es un año favorable para casarse si eres tigre si ya lo tienes planificado mejor consulta con tu asesor de Feng Shui si puedes mejor planificarlo para otro año no es un buen año para el matrimonio para el tigre no le conviene iniciar relaciones con personas del signo güey oso en este año o sea si te vas a asociar para crear una empresa o cualquier tipo de relación ya sea personal o confusional y es una persona del signo güey piénsatelo dos veces porque este año el güey le trae malas noticias al libre en la salud se sentirá un poquito debilitado por lo tanto tiene que cuidarse su alimentación sus ejercicios ahí tiene los mejores meses las mejores horas y como recomendación y como recomendación general recomendamos que luzca complementos amarillos que pueden saber ser también joyas con ámbaro de un trino para pronunciar su efectividad en los negocios el color rojo el color rojo y el dorado de la prosperidad le va muy bien al tigre este año para activar la estrella 8 que es el aspecto más favorable que tiene el tigre en este año y para activar ese aspecto de riqueza que trae la 8 debería utilizar rojos y dorados por ejemplo tenemos aquí un conjunto de campanillas y monedas que esta es una de las cosas fantásticas de Feng Shui que es muy sencillito porque son dos campanillas tres monedas y el lazo con el nudo místico y eso realmente ha ayudado a muchísima gente de esta forma tan sencilla colocándolo en una puerta o llevándolo en tus carpetas de negocios es fantástico es de esas cosas sencillas y muy poderosas bueno entonces vamos con el conejo a ver el conejo o liebre dice concentrado en mis objetivos en pino tiene la estrella desfavorable en tres gravitando sobre su signo y empeora levemente el signo de la liebre así como el del tigre no están muy favorables este año y van a mejorar muchísimo el año que viene que es el año del caballo el año de caballo es buenísimo para la liebre y para el tigre y este año y el año anterior todavía vienen arrastrando una cierta debilidad no es un signo que venga muy bien aspectado y menos en el caso de la liebre gravitando de la estrella tres que es de conflictos calumnias e incluso problemas legales puede producir bueno pues le afecta un poco más negativamente entonces la liebre tiene que ser muy cautelosa sobre todo en los negocios porque le gravitan posibilidades de pérdidas el amor no es favorable para este año tampoco para la liebre es que no le recomendamos casarse o iniciar nuevas relaciones en este año las relaciones en general la liebre tiene muchas posibilidades de tener problemas de diferente índole que pueden llegar a ser muy graves por calumnias o por malos entendidos o por chismes por críticas entonces recomendamos sobre todo a la liebre este año evitar participar en conversaciones que estén de alguna manera criticando a alguien o algo en el momento en el cuantas liebres tenemos hoy en sala un, dos, tres, cuatro yo también muy bien estas cuantas este año las liebres tenemos que huir de conversaciones en las que veamos que hay hay un aspecto de crítica tenemos que pensarnos muchas veces antes de hacer una crítica a otra aunque nos parezca que es constructiva aunque a mi me parezca no, yo le voy a decir a tal persona tal cosa que es como una crítica pero en realidad es constructivo piénsatelo dos veces porque no se nos va a aceptar como constructivo es un año en el que viene mucha agresividad en las relaciones para la liebre así es que bueno tiene que tener cuidado en ese sentido ser muy paciente y tolerante cuidarse mucho la salud también y le va muy bien para curarse vestirse de rojo utilizar complementos y vestidos incluso de color rojo es lo que aplaca esta energía de las discusiones durante todo el año y llevar amuletos de protección sobre todo en todos sus viajes en este caso le recomendamos el amuleto de los cuatro guardianes que son los cuatro guardianes del cielo que es el amuleto que nos protege durante este año pues tanto en viajes como en reuniones importantes las liebres venimos mal afectadas pero tenemos que ir protegidas este año si no muy fácilmente vamos a sentir en nuestras carnes esos peligros bueno uy es que ahora le doy al depal de cuja si no ya que bueno el depal manero no si no este vale ven aquí vale el dragón el dragón el poderoso dragón que ha reinado el año anterior ¿cuántos dragones tenemos aquí? a ver un, dos, tres, cuatro muy bien el dragón sabéis que es un animal es el signo poderoso del zodiac o chino entonces como poderoso es parecido al carácter del emprendedor es potente y cree que puede llegar a cualquier lado y muy optimista y eso le va muy bien para algunas cuestiones sino también para otras como todo entonces este año el dragón tiene un año favorable le decimos le recomendamos que brille estando atento y dirigiendo sus pasos es decir que tiene un año favorable sí puede brillar sí puede apositarse en ese lugar de brillo que al dragón le gusta pero siempre manteniéndose atento y dirigiendo él sus propios pasos los negocios va a tener grandes oportunidades de negocios propicios y rentables el amor también es un año favorable para el dragón es un año en el que es favorable casarse o iniciar una relación tiene la estrella 4 se va grabando sobre su signo así que le va a ir muy bien en las relaciones puede hacer contactos muy interesantes tanto a nivel profesional como social su salud estará bien siempre recomendamos cuidarse la alimentación y los ejercicios pero en general estará bien ahí tenéis los mejores meses las mejores horas y en general recomendamos al dragón que vista de verde sobre todo cuando vaya a jugar un trato o algún evento importante un poco de azul un poco de agua también le irá bien pero solo un poco no todo un traje azul sí sino solo un detalle como decía antes una pulsera una piedra azul o un pal nuevo azul no más el dragón tiene este año al gran duque gravitando sobre su signo por lo que le recomendamos que se proteja con el protector el amuleto del gran duque que es este amuleto precioso con el que lleva un pillado y el octógono en el género sobre todo para dragones también que vayan a viajar mucho en este año que vayan mucho coche tienen que protegerse seguimos como vamos de una vale la serpiente el el signo del año le decimos pacientemente observo y con rapidez actúo también está bueno tiene la estrella 4 gravitando sobre su signo y mejora sustancialmente respecto al signo anterior tiene excelentes oportunidades en todos los sentidos la serpiente tanto para los negocios como para el amor la relación se va a ir muy bien y tiene un poquito de vulnerabilidad en la salud y la vitalidad o sea que tiene que cuidarse y sobre todo que no se anime tanto porque se sentirá muy bien que no se anime tanto que se le olvide descansar y disfrutar y bueno que no se excederá en las horas de trabajo y tenga un tiempo y lo también para el cuidado personal le recomendamos también que vista de verde en actos sociales y para implementar sus niveles de vitalidad y energía interna y también el toque de azul le irá bien al signo de la serpiente este año y el triángulo el amuleto que puede utilizar la serpiente es el triángulo que ya os he mostrado antes del gallo que no se donde está aquí el del gallo la serpiente y el cuello los tres amigos que los tres están muy bien aspectados este año a ver el caballo galopar sí pero pisando cuidadosamente el caballo puede ir a hacer sus objetivos pero pisando con cautela tiene la estrella propicia 9 que la que está sobre su signo y respecto al año anterior mejora pero levemente tiene muchas oportunidades en los negocios tiene bien aceptado para consolidar negocios que ya tenga o proyectos que ya tenga abiertos anteriormente o para empezar a planificar pero no tanto para iniciar en este año para el amor tiene un año muy favorable también y las relaciones la salud la tiene un poquito desigualdada o sea que a él el caballo tiene que poner más atención a cuidarse hay de los mejores meses febrero, junio y julio los mejores horarios y le recomendamos al caballo que lleve oro o complementos de metal este año en reuniones de negocios y en cualquier actividad social también para evitar los problemas de infidelidad y en general al caballo le recomendamos el uso del espejo auspicioso que es este espejito monísimo que puedes llevar en el bolso o en la cartera o tenerlo también con tus documentos de trabajo y realmente luego es un espejo en el que puedes hacer reflejar la luz del sol y cargarlo de energía cuando tengas que ir a negocios o reflejar la luz de la luna y cargarlo de energía allí cuando tengas que utilizarlo para hacer rituales más espirituales vamos a continuar la cabra la oveja a la cual le decimos confío en mí y sigo caminando es decir tiene que vencer una cierta desconfianza perdón una cierta desconfianza en sí misma que va a gravitar sobre su signo tiene que vencer eso y sentirse confiada de sus habilidades y actitudes y seguir caminando tiene la estrella 2 desfavorable y gravitando sobre su signo lo cual puede afectar la salud la tiene delicada tiene que asegurarse de cuidar bien la estrella 2 en sus casas las personas del signo cabra o oveja respecto al año anterior mejora sustancialmente y bueno además de la salud va a tener en los negocios un año favorable satisfactorio no muy bueno pero sí favorable le va a ir muy bien sobre todo a las que se dediquen a cuestiones relacionadas con el arte la literatura y bueno ahí tenemos los mejores meses marzo junio julio y los horarios la recomendamos vestir de blanco y o tonos metálicos como el dorado o plateado un poquito un poquito de rojo también irá bien pero solo un poquito y a la cabra o oveja este año le recomendamos que se proteja con el sello del cielo perdón el sello de la tierra el sello de la tierra es el protector para la cabra o oveja este año bien continuamos ahora se me ha de poder terminar la conferencia de hoy antes de que se haga de noche ajá bien ya quiero confiar el panel para pasar un poquito del ratón el mono habitando en mí a mis resultados me acerco el mono tiene un muy buen año es el signo de suerte del signo del año pero le gravita la estrella 2 es decir que tiene que cuidar su salud va a tener muchas oportunidades y a la vez va a tener graves peligros precisamente por esas oportunidades y porque se va a sentir muy lleno de energía y vitalidad para hacer muchas cosas precisamente por eso va a despertar grandes envidias puede despertar grandes envidias por lo que es importante que se proteja ahora os enseñaré el protector para el mono y bueno que lo tenga en cuenta que tenga una cierta flexibilidad una cierta tolerancia porque bueno puede encontrarse con estos efectos de envidia con el respirator que va a tener el mono en este año los mejores meses serán abril mayo y agosto ahí tienen sus horarios y el color blanco los complementos metálicos es lo que le va a ir mejor al mono y también le ayuda a curarse un poquito de esta influencia de las enfermedades que atrae la dos un toque de verde siempre le irá bien para los negocios y como protector para este tema de las envidias recomendamos el llavero de contra el mal de ojo con el mantra que esto lo puedes llevar en la cartera en el bolso o guardarlo en la mesita de noche en tus documentos etc seguimos el gallo el gallo esa personalidad con fuerza comunicadora al gallo le cuesta mucho callarse las cosas le encanta hablar hasta el signo más hablador tiene mucho poderío y bueno este año tiene un año un pelín peor que el anterior porque el anterior le vino muy bueno tiene la estrella 7 gravidando sobre su signo la estrella 7 produce bastantes aumenta bastante el peligro de accidentes con objetos metálicos objetos metálicos pueden ser coches trenes aviones o pueden ser cortes o problemas si por ejemplo si el gallo o si una persona que es cocinero es gallo este año le diría bueno usa los guantes esos de perecilla para no portarte debe tener cuidado en Feng Shui al gallo te vamos a recomendar este año que utilice el rinoceronte anti-bulgari que es este maravilloso con cristales que hay aquí que viene además con unos mantras como siempre Lilian tú hace objetos poderosísimos que aprovecha cada placa para ponerle mantras y bendiciones es el rinoceronte azul que es la cura tradicional para la estrella 7 y bueno para la salud no es uno tiene mucha fortaleza de que sea que también debe cuidarse y sobre todo esto que existe el peligro latente de robos y traiciones junto con accidentes detalles flexible e ingenioso la suerte pongo de mi lado siempre y cuando el gallo este año se mantenga flexible e ingenioso que lo de flexible para el gallo no es nada fácil ¿cuántos gallos tenemos en la sala hoy? ninguno ¿no? porque después he hecho del gallo no, en serio no hay menos ¿no? bueno a ver ¿cómo se dice? bueno la flexibilidad es algo que tiene que trabajar el gallo el que no le viene de naturaleza el rojo y los minerales como el rubí o el ángel les dan muy propicios este año y deben llevar sobre todo si van a viajar en avión en coche es muy importante este año que vayan con el protector siguiente manel el perrito el perrito este año estaba bastante mejor el año anterior el año anterior estaba en choque al perro este año le decimos que entre en acción y a ver como todo empezará a suceder el perro es un signo muy amistoso muy amigable muy muy tranquilo y muy confiado que este año tiene que ponerse a trabajar al perro le gusta mucho estar ahí divirtiéndose rascándose la espaldita y esas cosas y este año pues bueno así quiere que empiecen a suceder cosas que tiene que entrar en acción es un buen año para las personas de signo perro que tengan puestos que regenten puestos de liderazgo o que tengan gente a su cargo en el trabajo bueno para relaciones amorosas es un buen año tiene la estrella 6 es una estrella satisfactoria que trae suerte de los cielos y la gritando sobre su signo la vitalidad la salud no la tiene muy bien asustada tampoco muy debilitada pero tiene que cuidarse su vitalidad sus mejores meses eran junio julio y octubre el año que viene el perro va a tener un año muchísimo mejor que este y bueno le recomendamos el uso de oro y metales preciosos para catalizar el éxito que está a su disposición este año llevar complementos de oro metal en sus reuniones profesionales y utilizar el sello del cielo por ejemplo que sirve también como complemento dorado de metal y lo puede utilizar pues para llevar en sus carpetas caseras de negocios o la señora los podemos llevar en los bolsos los ojos de los monederos siguiente el cerdito o jabalí terminamos con los signos bueno cerdito o jabalí yo normalmente le digo jabalí porque lo de cerdo suena ¿por qué es usted cerdo? no suena muy lindo y si no entonces en vez de cerdo pongo cerdito este año de cerdito es el que tiene es el que está en choque con la energía del año así que es uno de los signos que tiene un poquito más de obstáculos y más necesidad de protección tiene las tías satisfactorias seis respecto al año anterior está vigenamente peor porque el año anterior también pongo era muy favorable para el jabalí el año que viene lo tendrá muchísimo mejor además como está enfrentado al gran duque al cerdito además tiene que protegerse contra ese enfrentamiento al gran duque y por lo tanto usar el llavero del tai sui que puede ser ese que veíamos ahí que en este momento creo que no lo tenemos está agotado y si no puede utilizar en su falta el el apoleto del gran duque bueno es un año de cuidado para los negocios tiene que tener paciencia y planificar es un año en el que planificar planifique piensa en cosas que hacer empiece a sembrar pero no digamos no inicies algo nuevo si puedes planifica todo lo que puedas este año e inícialo el año que viene si eres cerdito jabalí mucho mejor que todo lo que sean acciones en lo real importantes las tienes para el próximo año en el amor tienes que tener bastante cautela si se te presenta alguna ocasión este año en la relación si llega a encontrar suerte puede apoyarse el jabalí cerdito este año en sus relaciones con sus familiares y relaciones sociales más cercanas me pueden ayudar la salud latina afectada debe cuidarse bastante y recomendamos que lleve complementos de oro y metales preciosos durante todo el año sobre todo algunos que contengan símbolos sagrados como el mantra de las palabras verdaderas o los ocho símbolos auspiciosos sobre todo debe trajerse en todos los viajes y sobre todo si viaja hacia el sureste porque va en ese caso estaría viajando hacia el gran duque siguiente entramos en las estrellas voladoras no hacemos cinco minutitos no hace falta para descargar nada no bueno entramos en las estrellas voladoras la suerte de las ocho direcciones esta es la tabla de estrellas voladoras del año este año tenemos esta configuración especial que sucede cada nueve años que es que las estrellas están en sus palacios madre en sus palacios de naturaleza es decir vemos que la estrella 5 está en el centro y para la estrella 5 el centro es un lugar natural y cada una de las estrellas está en su lugar natural esta es la tabla del loso maestra que decimos es la base luego hay nueve tablas más con los números cambiados de lugar pero esta es la maestra o sea en 2013 es un año en el que tenemos las estrellas voladoras en tabla maestra eso sucede cada nueve años bueno porque ha contado muchas cosas del loso maestra pero no me voy a entender más ahora vamos a ver estrella por estrella y creo que aquí tenemos también exacto señalado que en el sureste este año es la dirección desde la que nos visita el gran duque que el gran duque como seguramente sabréis es una representación del planeta Júpiter que siempre coincide con la orientación del signo del año siguiente vemos que los tres asesinos o las tres matanzas vienen a visitarnos desde el este este año así que la dirección del este es la que tenemos que curar contra las tres matanzas siguiente entramos ya entonces en las estrellas favorables siguiente otra las estrellas favorables las las vamos a ver de más a menos la mejor estrella de todas es la estrella ocho que es la reinante nos visita desde el noreste su palacio natural bien esto lo tenéis en el doser que os hemos entregado lo tenéis bastante bien explicado cada una de las estrellas la estrella reinante ocho sobre todo puede aportar o sea puede aportar abundancia en general a todos los signos pero sobre todo las personas del signo tigre las personas del signo oso o chuey sin potencia en la estrella ocho en el noreste este año van a ver sus ganancias materiales incrementadas en gran medida es muy poderosa para esos signos y sobre todo se pueden utilizar un elemento poderosísimo como es la vasija de la riqueza con los ocho símbolos auspiciosos que viene con todo el kit de los lingotes la moneda el amuleto el sobrecito todo viene con todo los elementos preparados para armar la vasija y convertirla en un poderosísimo objeto de potenciación de la riqueza vamos a continuar ahora para la estrella porque estoy como zurda vamos con la estrella nueve la segunda más favorable de todas la estrella de la prosperidad yo para la nueve hoy he venido a traer esta fabulosa tara verde porque sinceramente me parece una auténtica joya como tara verde nos ayuda a potenciar la prosperidad si la colocamos en el sector sur de nuestras casas u oficinas y además esta tara nos permite hacer bueno pues peticiones porque tiene un cajoncito aquí secreto donde podemos colocar nuestras peticiones y potenciadores es una maravilla también podemos activar la estrella nueve con árboles de citrino o cualquier elemento de fuego o minerales de color fuego la estrella nueve es muy buena sobre todo para sembrar si estás preparando proyectos de futuro la estrella nueve es una de las más favorables también para lo que es el reconocimiento si eres una persona con proyección pública la estrella nueve tienes que activarla y bueno tenéis muchas más recomendaciones en el dosier que están haciendo signos porque voy un poquito justa de tiempo pero en el dosier no tenéis todo muy bien explicado la estrella uno es la estrella de la victoria nos visita desde el norte este año en el norte tenemos que decorar con aguas y metales para activar la naturaleza de la estrella uno que sobre todo es muy favorable para deportistas porque es una estrella que alienta hacia la victoria sobre otros competidores entonces para deportistas conversantes que están trabajando en un mercado muy competitivo bien entonces bueno podéis activar la estrella uno con el activador tradicional que es el estandarte de la victoria que además en este caso viene completísimo no siempre con el nudo místico y el elemento agua contra el mal de ojo que lo hace pues bueno un activador muy muy potente y vamos a transformar otra y otra la estrella número 4 la estrella del romance que es la estrella que está gravitando por encima del signo del año que es la serpiente por lo tanto esa estrella 4 está muy potenciada este año porque se ha que gravitar sobre el signo del año por eso es un año en el que vamos a tener muchos romances hay que tener cuidado con esa entrada de terceras personas en los matrimonios o parejas ya consolidadas y es una estrella que va muy bien también o sea le potencia mucho lo que es la belleza el arte los conocimientos artísticos para escritores pintores fotógrafos fotógrafos no sé modelos la estrella me he quedado enganchada aquí en el suelo bueno entonces se activa con verdes se activa con verdes y concretamente para activar el chi de la pareja de la estrella 4 recomendamos la pareja de patos mandarinas que es el activador tradicional por excelencia y que este año le llaman todos los años así en cuarzo rosa y sobre una hoja de aventurina que sinceramente es una se me cae un polio es delicado es delicado como son minerales es bala pero esto es una joya también muy muy bonito los patitos mandarines son los que utilizamos en penchu como símbolo del amor porque son animales que se forman pareja y permanecen unidos toda la vida bueno continuamos vamos a entrar ya creo en las todavía tenemos la estrella favorable 6 pues la estrella que trae la sorte del cielo viene del noroeste este año todas las estrellas están potenciadas este año porque están visitando la tabla del Shuma Estra es decir que este es un año en el que el poder de las estrellas voladoras está multiplicado respecto a otros años es muy importante y va a ser muy valioso para todos los que potencien y que cubren las estrellas voladoras este año bueno la estrella 6 la estrella 6 es una estrella de metal y por lo tanto la podemos activar con tierra o con metal a mí sinceramente me encanta esa bola lo recomendamos para las 6 es la esfera del Humani Pemejón tiene un Humani Pemejón escrito en dorado y está toda realizada en cristal es una maravilla para colocar en el noroeste de tu casa o de tu oficina tú también puedes hacer tu tu pequeña pagoa de orientaciones en la mesa de despacho y si ahí tengo el sur y aquí tengo el norte por ejemplo digo ah pues mira este es el noroeste de mi mesa de despacho pues oye aquí yo es que esto de ir rápido está compensando aquí en el noroeste de la mesa de despacho pongo la esfera del Humani Pemejón puedo potenciar las estrellas tanto en una mesa de despacho como en una sola habitación como en toda una casa entera como en una ciudad como en un país entero podríamos hacerlo seguimos y entramos en las estrellas desfavorables la estrella 5 que es la más desfavorable de todas este año está visitando el centro recomendamos decorar un metal al centro de las casas la cura tradicional es la pábola un metal preciosas que las de Cilillato y a mi me gusta mucho la campana que este año ha venido con campana d'orge y con los ocho símbolos auspiciosos la campana sirve porque bueno ahora esto lo han estudiado la que era un poco aguloso la campana a mi me gusta mucho como elemento de cura de la 5 porque además del metal y las formas de metal el sonido el sonido de metal es lo que más cura a la estrella 5 entonces ahí tenéis el dosier hay una una acción un ritual que podéis hacer con la campana para resolver las negatividades y las energías desfavorables de la tiempo seguimos y vamos a la 7 la estrella violenta 7 nos está visitando desde el oeste yo aquí me he hecho un pequeño babua este es el norte con la 1 este es el noreste con la 8 a la que le voy a poner la vasija aquí tengo entonces el oeste que es donde íbamos con la 7 y voy a curar con el rinoceronte o con algún elemento puede ser también una esfera de agua cualquier elemento de color azul pero sobre todo el rinoceronte es el que tradicionalmente cura la estrella 7 el signo del gal es el que se ve más afectado este año con la estrella 7 y el mono y el pedalo porque son los que están en los laterales también continuamos y nos encontramos con la 3 la estrella peleona que trae conflictos entre las personas que puede tener algunos problemas legales esta la curamos normalmente con la rueda mágica y la llama de fuego la rueda de 8 radios y la llama de fuego que también lo tenemos creo en llavero protector un protector poderosísimo contra los chismes malos entendidos traiciones y problemas legales también continuamos y vamos a la 2 creo la estrella 2 que visita su sector natural que es el suroeste mirad que móvil fabuloso de bulu tenemos este año para la estrella 2 sabéis que el bulu es esta calabaza que tenemos también en este pequeñito los bulus son estas calabazas que pintadas de dorado representan las medicinas que curan el potencial el poder de enfermar que lamentablemente nos trae la estrella 2 desde el suroeste este año y adelante creo que estamos a terminar así el gran duque es una el gran duque se corresponde con el planeta Júpiter es una influencia desfavorable es que gravita sobre o sea que viene perdón del sureste este año la siguiente diapositiva veremos que del este el sureste yo lo he representado aquí del sureste viene el gran duque y del este vienen los tres asesinos entonces en los sectores su y sureste este año no habría que reformar no habría que hacer un cambio en las paredes no tocar paredes ni clavar cosas en las paredes si lo tenéis que hacer hacerlo en estos intervalos de fechas que os hemos incluido en el no sé si están en el dossier estos intervalos de fechas de 15 días que son cuando estas influencias están dormidas para este año esto cambia cadágras una fórmula y para cuidarnos del gran duque este año tenemos este fantástico pixi que es como el hermanito del pillado que lo podemos colocar en el sureste para cuidarnos de la influencia del gran duque y tenemos los tres protectores celestiales para protegernos de la influencia siguiente que es los tres asesinos nos tenemos ahí otra parándonos desde el este recordar sobre todo no hacer reformas ni adiciones ni nuevas instalaciones en los sectores sureste ni este de estas casas si los vais a hacer tenéis que consultar con el asesor de Feng Shui para que os calculemos las fechas en las que sí es posible y bueno podáis tener en cuenta cómo protegeros porque eso sí es fatídico los clientes que yo tengo algunos que han hecho obras molestando al gran duque bueno luego los problemas son muy difíciles de resolver continuamos y creo que ya terminamos no sé cómo si decíamos pobre o fatal pero la siguiente bueno aquí tenéis lo que es el inicio del año de la serpente por calendario lunar según el calendario lunar empieza el domingo 10 de febrero ese es el día que veréis por la televisión que los chinos hacen la fiesta de año el inicio del calendario lunar se utiliza más para fiestas para festejos y para rituales espirituales y en cambio el inicio del calendario solar es el que se utiliza para técnicas más de técnica más científica y para todo el tema de estrellas voladoras y signos que hemos visto hoy todas esas curas vamos por calendario solar es decir tenéis que empezar a poner vuestras curas a partir del próximo lunes día 4 no hace falta que el lunes corriendo las pongáis todas sino que podéis dedicarle unas 2 o 3 semanas a colocar la casa para entrar en el año de estrellas serpiente con el mejor chi y aquí tenéis ¿qué hora es? perdón bien aquí tenéis unos tips para activar la riqueza en este año 2013 a ver es muy importante y esto en Feng Shui lo remarcamos mucho ¿qué es lo que tú haces en los primeros días del año? el año cuando vamos empieza el lunes sí hemos dicho que el año empieza el día 4 de febrero lo que tú hagas para poner un margen lógico del 4 de febrero al 4 de marzo en el primer mes del año es lo que va a determinar en líneas generales cómo te va a ir el año los pitagólicos decían el inicio es la mitad del todo significa que dependiendo de cómo dé yo el primer paso ahí ya estoy determinando el 50% de cómo me va a ir el trayecto aunque luego el trayecto sea de kilómetros el primer paso es muy importante por eso lo que me levanté con el pie izquierdo me levanté con el pie derecho por tanto el primer mes del año es muy importante si puedes en los primeros 15 a 36 días del año intenta llenar de dinero tu caja fuerte o tu monedero o el lugar donde tengas tus ahorros intenta ingresar el máximo de dinero que puedas ahí en esos días luego decimos coloca un recipiente con lingotes 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 dorados también puedes poner sobres rojos en la bandeja y todos los símbolos auspiciosos dorados que tengas y lo pones en el noreste es el centro en el que está la estrella de la riqueza este año del hogar o del negocio cerca de una ventana por la que entren los rayos del sol yang es decir del sol de mañana del sol de las 10 de la mañana a las 2-3 del mediodía ya esta bandeja tiene que estar alimentada por la energía yang del sol todas las mañanas y luego ya la colocas como decoración durante todo el año en el noreste esto va a activar la energía yang de la riqueza tanto en el hogar como en el negocio y respecto a la suerte del hombre ¿no? lo que decíamos al principio hay que creo que he desconectado algo hola hola me parece que me he quedado así no sé si son las pilas o hola 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 ya si era la pila gracias bueno en el momento en el que eh digo hay que estar muy atento más en estos tiempos difíciles creo que tengo aquí más fácil más en estos tiempos eh difíciles entre comillas difíciles en estos tiempos de cambio en los que estamos viviendo cada vez más necesitamos estar despiertos estar atentos en nuestras vidas no ir con los ojos medio cerrados tienes que por tu vida con los ojos bien abiertos llévalos para descansar y descansa profundamente pero mientras estés despierto abre bien los ojos y no solo los ojos sino todos tus sentidos estate muy atento capta todos los detalles además es un gusto la vida se convierte en una en una maravilla con todos tus sentidos bien abiertos observa los detalles disfruta de ellos disfruta de tus situaciones disfruta de tu gente disfruta de lo que haces y de esa manera te darás cuenta de cuando estés en el momento y en el lugar adecuados y solo dándote cuenta es que la suerte podrá ponerse de tu lado porque como os decía al principio a veces el cielo y la tierra pueden estar enviándote todas las suertes de riquezas pero necesitan que tú estés despierto te entiendes que te la están enviando las veas y abres tus manos para que vivas y bueno para la gente que no conoce mucho de Feng Shui y los que sabéis un poquito ya os sonará totalmente lo que voy a decir pero la gente que no lo sabe es muy importante es muy importante que los fogones de la cocina estén muy limpios para que la piqueza fluya en una casa en una familia en un negocio los fogones de la cocina deben estar siempre muy limpios deben funcionar todos si se te estropea un fogoncito de la cocina arréglalo y debes usarlos todos no aquello de ay es que este pequeñito no me sirve no tienes que usarlos todos o sea no todos a la vez pero con cierta frecuencia todos los hornillos la cocina la cocina representa el corazón y un hornillo que no funciona estaría representando como una como una arteria que entra al corazón como una de las cuatro pericas o arterias que entra y sale al corazón entonces bueno ten tu cocina en buen estado limpia que todo funcione y eso es una bendición para tu riqueza también que tu puerta de entrada abra bien sin emitir ningún ruido y que abra como mínimo 90 grados nunca coloques algo detrás de la puerta de entrada que impida que abra 90 grados eso para la puerta de entrada y para todas las puertas interiores sobre todo la de entrada pero para todas si no abre más de 90 grados no estás abriendo estás medio cerrado o estás abierto es como hasta los 90 grados es la mitad menos de 90 grados es que estás cerrado no pueden entrar oportunidades porque la puerta está medio cerrada un poquito más de 90 grados si pueden entrar oportunidades porque yo estoy diciendo estoy abierto a las nuevas oportunidades bueno limpiar las ventanas y las puertas es siempre muy recomendable al principio del año para recibir el chip del nuevo año puertas y ventanas bien limpias y bueno esto es y bueno tenemos un montón de potenciadores para activar la riqueza y para activar las puertas que bueno pues os ayudarán mucho en cada caso a conseguir lo que queráis no sé como vamos de tiempo me están haciendo señales por ahí vamos a como no si ah de ahí vale bien entonces vamos a entrar ya en lo que es la parte final de la conferencia que es una breve meditación que vamos a hacer muy sencillita no sé si tenéis alguna duda de todo lo que he explicado o sea no habéis hablado nada ya la conferencia estoy aburrida de escucharme yo a mí misma no sé me gustaría oír a alguien más mira pero aquí tenemos una pregunta yo no sé si ya es una casa en la cual hay una historia dijéramos de la salud debilitada todavía más tienes que proteger el lo que es el centro de la casa y el suroeste la estrella 2 también muy importante para no empeorar la salud entonces en la 5 tienes que curarla con la pagoda la campana y evitar sonidos evitar equipos de música y evitar, ya hablando, evitar un movimiento, evitar ya en el centro de la casa la casa tiene que quedar súper bien sin movimiento sin incluso puedes hacerle alguna ofrenda de incienso a la pagoda o ir o hacer sonar eso sí no poner radiocaster en el centro en otro lugar pero que suene por toda la casa música de metal música de goms tibetanos o cuencos 站 y para la dos además es el dormitorio tienes que poner en c voltar pero la cama está orientada hacia el soleste o ja y el cabecero está orientado y no lo puedes cambiar bueno en algunos casos cuando ya había una historia ha 해도 vídeo a bueno pon el máximo de protectores que puedas ahí en esa dos, los bulus que puedas y elementos que representen el metal también con mantras como lo maníquamejum encima de la cama, cojines o todo lo que puedas como protector sagrado, así con mantras, por ejemplo, la esfera de lo maníquamejum también serviría para las las sillas de noche, todo lo que puedas de símbolos sacros, porque claro el dormitorio es cuando también las personas estamos como más abiertas y por lo tanto más desprotegidas, entonces necesitas mucha protección ahí si tienes el dormitorio en el suroeste Bueno, tienes que ver como de grande o como el demasiado es, normalmente si tienes un dormitorio muy pequeño, las cosas que pongas tienen que ser más pequeñas, pues si tienes un dormitorio grande de tamaño holgado, puedes poner muchas curas, claro, encima de la mezcla no pongas seis curas juntas, pones una o dos y luego en el cabezal, tienes que ver de distribuirlas, que no son todas juntas, pero no, pues demasiado nunca costa el dormitorio, a ti. A ver, sí. ¿La cocina en el centro de la casa? Sí. Si la cocina es en el centro de la casa tienes un problema de Feng Shui. Sí, ya sé. La cocina en el centro en general produce muchas enfermedades y más este año. Para este año la recomendación sería, intenta no usar la cocina y en general la recomendación sería, intenta cambiar la cocina de lugar en esa casa. O habría que ver el plano también porque a veces no es cambiar, a veces se puede hacer una ilusión o ver si exactamente cae en el centro o no, el equipo de cocina o ahí hay que, pero así en general a grandes rasgos yo tengo la cocina en el centro y tengo mucho cuidado con la salud, con todos los protectores que puedas para la salud en el centro porque eso lo hemos visto en muchos casos, trae muchos problemas. Y luego habría que ver exactamente cómo en el centro está y según la estructura de la casa cómo podríamos controlar eso, pero es bien complicado ese tema. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Otro mundo ha entendido todo, qué bien, es que explico también. Gracias. No, en serio, ¿no hay más dudas? ¿No? Bueno. Yo te pregunto solo, si en la estrella favorable está el baño allí. Si en la estrella favorable tienes el baño, pierde bastante fuerza. pierde bastante fuerza porque los baños se llevan el chi y por lo tanto el chi de estrella que cae ahí se va. Normalmente no colocamos potenciadores en los baños porque tienen ese efecto, sino que lo tendrías que poner en la zona antiagente, dijéramos, pero no dentro del baño. Y luego también lo que puedes hacer es activar ese sector por pequeño tai chi en las habitaciones más importantes de la casa, en la sala, en la cocina, en el dormitorio por pequeño tai chi, en el noreste del dormitorio, en el noreste de la cocina. Eso también lo puedes hacer para evitar esa huida de los baños. ¿Bien? Bueno, preparados para meditar un poco en doces? Un poquito, diez minutos. Gracias. 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 Gracias.